¿Qué es el origen de la firma? Empezó hace muchísimos años en Albacete, que mi madre es de allí, y mi abuelo montó una pequeña tienda, luego ella se trasladó aquí a Linares, y ya fue cuando empezó con el pequeño negocio de flores, y hasta donde hemos llegado hoy en día, después de casi 50 años. ¿Cómo es el día a día de la empresa? El día a día, pues la verdad que es luchar y satisfacción, a la vez que, bueno, lo que viene a ser un negocio familiar, a nivel de llevarnos bien entre nosotros, que es lo difícil. Y son tres generaciones, abuelo, padre, y ahora nosotros, somos los hijos.